¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad, cita muy, muy importante. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo hoy, que se nos olvida que no es el jefe, no es el director, no es el cheque, no es el presidente, no es... Es solo Hashem que puede. Y eso nos olvida todo el tiempo. Hablamos anteriormente de la mala inclinación que nos dice, ¡ay! Eso es lo único que tú tienes, solo tener a Dios ahora. Baruj Hashem, eso es lo que siempre, siempre tuve. No tuve nada seguro, excepto Hashem. Bueno, aprendemos que los padres de la fe, aprendemos que los padres de la fe, ellos, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, fueron, ¿cómo le llaman? pastores. Pasaron muchas, muchas horas en solitud con Hashem y por eso se conectaron a él. El rey David pasó horas y horas desde niño hablando con el Creador por medio de Hidbo de Dut. Se dice y se cree que sin Hidbo de Dut, sin plegaria personal, es imposible llegar a tener santidad. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos Hidbo de Dut, nos acercamos al Creador, nos conectamos al Creador, hacemos Hedshvon Nefesh, nos auto-juzgamos a diario, buscamos como ser Teshuvah, le damos gracias al Creador por todo, por todo, por lo bueno y también lo que pareciera malo. A medida que nos acercamos y a medida que nos cambiamos a su apariencia, a la forma que Hashem nos creó para nuestro propósito, a esa medida su oído está más atento a nosotros y nos reflejamos a él mejor. Es verdad, es verdad. Tenemos también nosotros, entre nosotros, el Yeser Harah, la mala inclinación, que nos llega a tentar, nos llega a hablar, a hacer cosas que no son de agrado a Hashem, pero cuando no hace Hidbo de Dut, desarma el Yeser Harah, porque la Yeser Harah no puede creer la juspá, la astucia que tenemos nosotros, de acercarnos al Creador del mundo, sabiéndole que tenemos un pasado no tan que ayer, pero la situación es que nosotros el Yeser Harah nos lleva en eso. Así que, ¿qué importa? Eso se llama astucia de santidad, sabiendo que el Creador del mundo nos quiere escuchar y no hay nada que nos puede parar, no hay nada que nos puede parar. Estaba aprendiendo con mi Rabino, Rabino Morejai Ox, y habla de los Adikin que pasaban una hora haciendo Hidbo de Dut, acercándose al calor antes de las plegarias, tres veces al día, y una hora después de las plegarias para bajar. Entonces él estaba diciendo, son nueve horas de plegarias al día. ¿Se puede imaginar? Rabino no espera eso nosotros, espera que comencemos caminando pasitos de bebés. Dice Rabino Jaén Lusato, en el libro que se llama El Camino del Justo, dice que una persona tiene que buscar gente que sean derechas para aprender Torah y hacer negocios con ellos. Y entonces el resto del día debemos de ocupar nosotros en solitud, en plegaria personal que es Hidbo de Dut. Porque en este camino, él va a aprender la verdad y el propio camino de servir a Hashem. Nosotros nos conectamos a nuestro camino, como estábamos hablando nosotros. Entonces, el Hofez Haim pasaba, por ejemplo, un Rabino muy importante, pasaba dos horas al día haciendo Hidbo de Dut. Hay otra gente que decía que pasaba, hay un Rabino que se llama Elimelech, de Liz Hensk, dice que debíamos de pasar un día a la semana, un día a la semana haciendo Hidbo de Dut enterito. Todos los días tenemos que hacer Hidbo de Dut, con el Tano el que nos resuelve, porque solo él nos puede resolver. Bueno, cuando uno vive en el camino de Hidbo de Dut, muchas cosas raras pasan, muchísimas cosas raras. Y cuéntenme esas cosas raras que le han pasado a ustedes. A mí me pasan muchísimas cosas raras. Pero Hashem es bueno, Hashem es bueno. Si yo les contara las cosas que me pasan, no me las creería. Así que les cuento parcialmente ciertas cosas que me pasan. Pero tantas cosas raras que me pasan, que parcialmente me da vergüenza contarle a la gente, porque mucha gente no tiene esa experiencia. Pero lo más lindo es vivir una vida super natural con Hashem. Super natural con Hashem, es lo más lindo. Esta idea de Hidbo de Dut no es de Breslev, es de la Torah. Todos nosotros necesitamos Hidbo de Dut. Todos nosotros necesitamos nuestro tiempo solo con el Creador del Mundo. ¿Dónde? Especialmente en el campo. No puede en el campo, en tu patio. No puede en tu patio, en tu cuarto. Rabbi Najma le encantaba hacer plegar en el campo, pero mucha gente lo llegaba a desturbar. Así que tenía un cuarto de hacer Hidbo de Dut. Así que es importante pasar tu tiempo con el Creador y no terminar con depresión, porque tal vez no es una cosa. Porque tal vez Hashem te quiere decir otra cosa. Pídele a Hashem en tu Hidbo de Dut, que te abra tus ojos, que te ayude a ver. La primera Torah que aprendí de Rabbi Najma en el Kutu de Moharán es que Hashem siempre está hablando. El problema es que nunca estamos escuchando. ¿Y cómo vamos a escuchar? En Hidbo de Dut. En lo callado del momento, en lo callado del momento, con el Creador del Mundo, en la solitud, en los lugares donde nadie te disturba. Te quedas calladito. Porque también es una cosa hacer Hidbo de Dut y otro momento también es aprender a callarse, para que el otro hable también. Muy, muy importante. ¿Querés recibir tu salvación, tu ayuda? En Hidbo de Dut. Todo se puede en Hidbo de Dut. Te ves plata, te den plata. ¿Quieres hijo? No tienes hijo. ¿Quieres lo que sea? Lo que sea, tráelo todo en Hashem. Y tenés que estar contento con todo lo que Hashem te da. Les cuento el chiste, para que se rían. Este Shabbat, estaba preparando la comida para servirla. Y en uno de esos propeles de metal, me corté el dedo, pero bien profundo. Y corté chiquito, pero profundo. Y sangre, y sangre. Pero ¿saben lo que hice? Bailar. ¿Saben por qué? Porque eso también es bueno de Hashem. Esa cortada que me di, que me cuesta doblar las paginitas de los libros, hoy en día. Eso fue lo mejor que Hashem tenía para mí. Me sirvió muchísimo. Y yo me puse a reír bastante. Porque, wow, hasta esto es bueno. ¿Quién sabe lo que Hashem me estaba cuidando cuando me hice esto? ¿Cuántas cosas me ha cuidado solo por ese cortito? Y hay que tener ese intuito en todo. Nunca lo sabe. Uno puede estar pidiéndole a Hashem, yo quiero esto, lo otro. Hashem no te lo da. Baruch Hashem, Él es bueno. Lo importante es que veas Hashem en tu vida. Lo más importante. Lo más importante. No te desahuciés, no te molestés. Hashem es bueno. Bueno, decimos en Salmo 145, Y es piadoso en todo lo que Él hace. ¿Tú crees que Hashem tiene piedad en ti? Sí, yo pienso que sí. Especialmente cuando tú te quieres conectar a Él, Mamash, por seguro, Él tiene piedad contigo. Y le da placer que tú quieras. Porque es lo único que necesitas. Tal vez quieras hacer una hora y 10 minutos después alguien te viene a interrumpir. Esos 10 minutos fueron preciosos para papi. Tenés que darle gracias a Hashem por esos 10 minutos. Por un minuto de Hilbodut. Hasta eso es importante. Papi, te necesito. Eso es importante. Ese suspiro es importante para papi. Muy, muy importante. Quiero escuchar testimonios hoy. Y ustedes hablándome de su hora de Hilbodut, de sus dos horas de Hilbodut, de sus tres horas de Hilbodut, de sus cinco horas de Hilbodut. Voy a poner en el Facebook, una foto donde hago Hilbodut hoy. Y quiero que, por favor, también ponga su foto de Hilbodut en esa posting de Facebook, por favor. No se olviden de suscribir, hacerle like al video, compartan este video. Mándenle el video a toda la gente que necesita esperanza hoy mismo. Que necesita un poquito de palabras de fuerza para seguir adelante, Pesat Hashem. Ayúdenos, colaboren monetariamente, colaboren con nosotros también, compartan estos videos a todos lados. Ponemos mucho esfuerzo. Como dice Rav Dros, si ustedes nos aprecien, piden por nosotros, por Rav Dros, por Rav Netanjain, por Rafael, por Daniel, y por su serviente Yohanan. Besat Hashem, que podemos ir para adelante. Serviendo Hashem con alegría. Yvdu et Hashem besimcha. Es nuestro papi. Es nuestro rey. Es nuestro salvador. Si quieren ver este video, me lo piden aquí abajo. Me encanta este video. Se llama, el cantante se llama Roy Harash, y el video se llama Hu Avino. Es nuestro padre. La depresión odia la alegría. Así que, no la entretengan. Cortú. No. 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 No.